hola hola amigas amigos cómo están es nuevamente en comic 2 y el día de hoy venimos con un vídeo jurásico como pueden ver a continuación tenemos hoy unboxing nuevamente ok de este bonito moto dinosaurio que pueden ver aquí el triceratops y también venimos con nuevamente con el huevo por esta vez con el huevo kinder ok de nato ok de algún personaje en la naturaleza ok y bueno tenemos esta hermosa planta que está acá de pilea acuérdense que hace dos días el 18 octubre se celebró el día mundial de protección de la de la naturaleza ok entonces qué mejor ocasión con el el moto dinosaurio y con el huevo kinder también quería indicarles que el motivo también es porque vi la película mascota jurásica 3 que personal a mí me encantó y no se ven ahí ok éste que altamente la recomiendo más adelante le voy a comentar sobre la película sobre mi impresión éste pero bueno vamos primero a comenzar con el unboxing y luego con el huevo kinder entonces amigos jurásicos aquí empezamos ok amigos jurásicos vamos a mostrar primero la figura del moto dinosaurio triceratops como pueden ver aquí aquí está dentro acá el triceratops dice cada moto dinosaurio de la marca fen long como pueden ver aquí moto dinosaurio dice que así me gusta bastante la cajita ok así como si fuera en la selva si se puede decir ok este dinosaurio divertido juguete dinosaurio especial para especial juguete para regalar a cualquier niño quien ama los dinosaurios bueno yo soy uno de ellos entonces bueno aquí dice go go esto sí me encantó esto esta parte del árbol dice go go vamos vamos ahí éste y bueno está bien chévere ver hay otros personajes otros modelos también está el de rex tina los abrió rex que lo he visto como pueden ver ahí en imagen está muy chévere y bueno entonces vamos ahora a liberarlo ok listo ya lo saqué miren cómo es que lo voy a liberar acá me costó un poquito ok es al estilo juguete jazzo como digo yo que los juguetes abros cuesta para sacarlos cuando ok ahora sí están saliendo si aquí está ya salió ok aquí tenemos al triceratops como pueden ver acá ok y ya voy a cortar acá para quitarle esto aquí voy ok ahora sí ya lo liberé como pueden ver aquí está el alambrito que venía aquí así y bueno entonces bueno vamos ahora a detallarlo como pueden ver vamos a comenzar con la cara del triceratops está muy chévere me gusta de verdad miren aquí el pintado aquí los cachitos acá el hocico si se puede decir está muy bonito de verdad y bueno y el montaje de los montado en su moto vamos a verlo así de frente no está bonito de verdad vamos a ver lo que así me gusta esta textura que está acá la colita aquí está muy 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 bonito de verdad ok ahora vamos a ver lo que sería la motico miren cómo es la motico esta parte aquí larga como si fuera una moto tipo chopper más o menos no si se puede decir miren aquí los detalles acá los rines no no de verdad que me gusta de verdad que sí vamos a ver aquí de cerca no no la pose que tiene el manejando su motico y eso no está más que genial y aquí tiene estas roditas acá pero con para que me di cuenta le haga este le haga soporte ok y bueno este no es esa fricción pero no es de que si le das para acá sale corriendo no para que más o menos algo así a lo que estoy haciendo no pero de verdad que está más que bonita tiene porque me gusta de verdad está muy lindo de verdad digan ustedes hay una caja de comentarios de cualquier ángulo como lo estoy colocando mírenlo así de perfil de esta manera de frente no a mí me gusta bastante miren este detalle de aquí una pintura aquí está más que genial y de verdad que por un precio bastante económico lo compré en el barrio chino de mi ciudad este de verdad el precio está más que ideal y está demasiado bonito esto que está acá el fondo si se puede decir de verdad que está lo hace también bonito y hace que preferiblemente ahí dejarlo ahí porque se ve chéverísimo díganme ustedes cómo le gusta más así o dentro acá ok y bueno este así de verdad que se ve muy bonito de verdad que me gusta bastante es liviano eso así buena nuevo también ok este y bueno este eso de verdad que está bonito de verdad que sí bueno lo elegí porque verá que el triceratops es mi dinosaurio favorito como ustedes saben que es un el tipo de dinosaurio que es herbívoro que no es agresivo ok eso lo que hace comer plantas y eso y bueno este evitar a los depredadores pues este a los dinosaurios que son depredadores incluyendo el rex que es uno de los más populares este pero verá que estoy fascinado de verdad está demasiado bonito en cuanto a la pose y todo de verdad que sí díganme ustedes allá abajo en la caja de comentarios entonces ahora vamos a abrir el huevo kinder aquí voy aquí vamos a amigos jurásicos miren como bien es primera que estoy abriendo aquí el huevo kinder de hace mucho tiempo porque yo también lo estuve con era niño este pero ahora son así modernos ok y vienen de esta manera creo que aquí vendrá el chocolate no sé y acá vendrá el juguete vamos a ver por lo que estuviendo como especie una nusita eso lo vamos a confirmar aquí voy ok duraxi fans amigos jurásicos como pueden ver aquí está el chocolate se ve divino ahora el chocolate blanco ok y aquí vamos a ver quién nos salió y que la tula no salió aquí está ya lo saqué aquí ajá miren lo que trae esto aquí chéverísimo descarga y juega para descargar con una aplicación chéverisimo ahí vamos bien entonces viene esta data kinder app aparece una aquí una tortuga marina ok y me salió una tortuga marina no me había fijado en eso chéverísimo para ponerlo aquí con las tortugas ninja buenísimo entonces bueno vamos a ver acá vamos a ver cómo es esto aquí creo que tienes instrucciones para ver no bueno así sí aquí están miren miren las instrucciones acá chéverísimo entonces vamos a armarlo y ahí vamos ajá listo listo miren aquí tenemos a la tortuga marina qué belleza miren facilito para armar vamos a detallarla bien qué belleza miren el nivel de detalle ok éste tiene como una sonrisa que es lo que me gusta no demasiado linda díganme ustedes hay una caja de comentarios miren esto miren el caparazón este miren aquí la parte de abajo yo que a mí me fascinan las tortugas o las morrocoyas los morrocoy como se dice aquí en venezuela a mí me fascinan este y esta de mar está bellísima miren qué bonita es era qué lindo el nivel de pintado todo 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 la sonrisa y demasiado bonita de verdad miren aquí la colita todo todo de verdad que facilito de armar miren aquí bueno sólo me falta bajar la aplicación que dice aquí y bueno dice bajar y jugar está más que chéverísimo de verdad y bueno aquí vienen los otros personajes tenemos un delfín tenemos acá como una gaviota un bonito un caballo este hay hay más de todos los animalitos de la fauna aunque hay de la fauna silvestre si se puede decir sería chévere algún koala que a mí me fascinan los koalas entonces este aquí bueno aquí quería mostrarlo aquí junto con el el triceratops que está más que bonito más que genial de verdad que estoy fascinado de verdad con ambos de verdad que sí me gustan bastante este vuelvo y repito por la pose todo y bueno y aquí con la tortuga marina también les quería indicar porque como estaba les había indicado al principio del vídeo que vi la película mascota jurásica 3 de verdad que me pareció una película muy chévere ok este es una película fantasiosa pero tiene un buen mensaje que es lo que lo que me gusta y bueno para los amantes de los dinosaurios los que nos gustan los dinosaurios está más que ideal está más que chévere de verdad entonces también esté hablando ya de películas ya para el año que viene viene a la nueva película de jurassic park que se llama revert este bueno y por supuesto que la estamos esperando de verdad que sí que bueno se viene continúa la franquicia de jurassic park entonces este este es el vídeo de hoy que le quería mostrar y quería compartir el triceratops de motor dinosaurios y en la tortuga del huevo sorpresa de kinder y bien amigas amigos este fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado como a mí me encantó de verdad que quede fascinado de verdad que sí que fascinado con el triceratops con con la tortuga marina y por supuesto que la planta que está bellísima es una planta de sombra ok para los que gusten las plantas entonces dime en los comentarios si también te encantan las plantas y que mejor bueno que hace dos días celebró el día interna se celebró el día internacional de de la protección de la naturaleza el día mundial de la protección de la naturaleza entonces mejor imposible de verdad que me quedé fascinado con el el unboxing este de hoy de verdad que sí entonces este amigos jurassicos espero que les haya gustado como a mí me encantó y bueno nos estamos viendo amigos chao pero que les haya gustado chao